En vivo todo es más divertido. Me encuentro aquí con Vanessa Rayo de Afra. Un aplauso para ella, que viene trayéndonos este super desfile de mascotas. Y es lo que tiene es un spa para mascotas donde les pintan las unitas, donde les ponen los chachán, les cortan el pelo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, estamos trayéndonos la colección de Primavera-Verano 2012 para presentarla acá en tu programa. Entonces, empezamos de una vez. ¡Viene Agustina! Agustina está lista. ¿Quién Agustina por la pasarela? Agustina. ¡Ay, no! Acá viene Agustina. Con un diseño para Año Nuevo. Es un diseño para Año Nuevo. Está preciosísima. Con un tutú con lentejuelas. Muy bien. Ahora viene Sofía Fernanda. Sofía Fernanda viene con un vestido ya de Navidad. ¡Ya viene con un vestido de Navidad! ¡De Shantú! ¡De Shantú! ¡De Shantú! ¡De Shantú con lentejuelas y tutú! Ya parecen mis vestuarios. Y con un tiro de perlas. Ahora viene Mú. ¿Dónde está Mú? ¡Fue la animada cumpleaños del perrito maravilloso! ¡Claro que sí! ¡Ahí viene Mú! ¡A ver! Acá viene Mú con un vestido súper veraniego. ¡Ay, qué lindo cuadrito! Con las colitas. Todo que le hemos hecho que ganaba un juego. Ahí en la boutique de Afra. Afra, perfecto. Romina y Abby. Romina y Abby vienen. Ahí están. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! ¡Abi desfila sola! ¡Abi desfila solteta que se rebala! ¡Ay, qué lindo! Ahí viene Romina con otro vestido de noche. ¡Perfecto! Ahí están. Luego viene Dulce. Dulce viene por ahí. Muy bien. Dulce viene como un pedido de algodón. Hacemos diseños que no son antialérgicos. ¡Claro! 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 Pero es el más preso y todo. El menudo de negros a mí me fascina. Dulce me lo prestas, ¿eh? ¡Viene Rocky ahora! ¡Ay, Rocky! ¡A ver, Rocky! Todos los diseños de Afra son exclusivos. ¡Hala, Rocky! ¡Hala, Rocky! Un diseño de para macho. ¡Súper fresco de dream! ¡Muero! Luego viene Holly. ¡Holly! ¡Holly! ¿A ven a Holly? ¡Holly! ¡Holly viene! Es un chihuahua. Con un vestido de lunares. Muy bien. Un cuadrito. Porque Afra sigue la tendencia de la moda. Entonces acá estamos reclando varias texturas. Perfecto. Ahí está. María Pía, ¿y murió en a pilas o acá tiene dos? No. ¿Y viene Rocky también? ¡Rocky también! ¡Otro Rocky! ¡Otro Rocky! Este es un chihuahua también. Con una camisa. Mónica, por cómo es el diseño. Con una camisa y con aplicaciones de cuero. Muy bien. ¡Y viene Victoria! Un pull-down. Este es un pull-down francés. Y es cliente nuestro. ¡Ay, qué lindo! Con el diseño de leopardo. Como se sabrá, Animal Print. Pull. Pull. Me encantó. Se toma su tiempo como de Lara. ¡Ay, qué lindo! De verdad. Tienen que visitarla. Gracias a todos. En la buquilla de Afra. Los que han venido el día de hoy. Acá te trajo un regalo para tu conejo, María Pía. ¡Ay, no! Y Afra no solamente hace para mascotas. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Otro conejo? Es un diseño marinaito de la nueva colección. ¡Me muero para mi conejito! Prometo traerlo. Prometo traerlo. ¿Qué pasa? ¡Eres lo máximo! Gracias por estar aquí con nosotros. A todos los dueños o mascotitas, gracias por querernas y cuidarlas tanto. Realmente hay que mimarlas así, quererlas un montón. Y la verdad que lo hacen de una forma súper creativa. ¿Qué está aquí? Kevin, mira, ¿qué está a tu lado? María Pía, yo les recomiendo a los niños que se van a lavar la ropa del perrito y quitarse la puedo. No, no, no. Obviamente, obviamente. Vamos a la pausa. Estamos en vivo y en directo y volvemos con más diversión. Gracias, Vanessa. ¡Bien! María Pía, yo te quiero ir a mi bebé. Ajá. ¡Ay, sí, bebé! ¡Sí, bebé! Gracias.